Que intelectuales y políticos como Mario Vargas Llosa o Felipe González firmen manifiestos contra el gobierno de Venezuela, es noticia. Que insulten y difamen a Nicolás Maduro no solo es noticia, además cuentan para ello con todos los espacios de opinión en diarios, radios y canales de televisión. Ahora, que 154 intelectuales y líderes de derechos humanos de Estados Unidos como Noam Chomsky, Danny Glover o Cindy Sheehan, lancen un manifiesto contra las sanciones a Venezuela, no es noticia. Tampoco el llamamiento de la red de intelectuales y artistas de Estados Unidos en defensa de la humanidad. Este denuncia el impacto del sabotaje económico y las sanciones de la Casa Blanca en la población más vulnerable de Venezuela, un país que había conseguido reducir la pobreza en un 44%. Hoy, el cártel mediático internacional se opone a que se celebren elecciones en Venezuela, apoya su asfixia económica e instiga a una intervención internacional. E imponen a quienes apuestan por el voto, aunque tenga el nombre y rostro conocidos su pesada cortina de silencio.